El amor hacia la música y cultura mexicana nació desde muy temprana edad. Poder representar nuestra cultura a través de nuestros instrumentos y accesorios es un orgullo para Alucinico y A-Rans. En esta colaboración con Alucinico tuve la oportunidad de plasmar algunos de los elementos que a mí en lo personal me hacen sentir orgulloso de ser mexicano. Las costumbres, creencias religiosas, cultura popular, música, pero pues con un poco el sabor que caracteriza a A-Raps. Hablando de la calidad de los productos de Alucinico siempre me ha sorprendido porque he tenido los straps en mis manos y puedo sentir el peso del material, la calidad. Es algo que lo puedes sentir y lo puedes ver en cada uno de sus productos. Así que corran a la página a comprar los straps de Alucinico en celebración del 5 de mayo. Ánimo, pro A-Raps. Y ya con todo dicho mi gente nos miramos este miércoles así que tengan el calendario bien aquendado porque la verdad se van a volar. Y ya se lo saben, puro A-Raps y Alucinico. Yeah.